¡Ey! Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Hoy comenzamos la Liga Andaluza Vamos a pasar de la Liga Vasco-Catalana a la Liga Andaluza Me pedisteis más ligas regionales y traemos esta Podría haber hecho una Liga Madrileña, podría haber hecho una Liga de otro lado He hecho la Liga Andaluza, porque yo soy andaluz, porque me apetecía Me apetecía hacer una Liga Andaluza, la verdad, me apetecía muchísimo A ver, Liga Andaluza, entre comillas, igual que la Liga Vasco-Catalana Era con equipos del País Vasco, de Cataluña, de Aragón Y de Navarra, que estaba 8-1 también Si no me equivoco era de esas cuatro comunidades autónomas Aquí lo hemos llamado Liga Andaluza, lo he llamado Liga Andaluza Pero realmente también tenemos equipos de las Islas Canarias, tenemos equipos de las Islas Baleares Y tenemos un equipo de Extremadura, que es la Extremadura, evidentemente ¿Vale? Porque hay que completar hasta 10 equipos y no había suficientes equipos andaluces Ha habido otros momentos en la historia de la Liga Española, de Primera y de Segunda División En los que ha habido más equipos españoles, pero ahora mismo no hay tantos como para completar una Liga de 10 equipos Entonces dentro de esta Liga hay 5 equipos andaluces Tenemos a Sevilla, Betis y Granada, que son los que están en Primera División 6 equipos andaluces, perdón Sevilla, Betis y Granada, que están en Primera División Y después en Segunda tenemos al Cádiz, al Almería y al Málaga ¿Vale? Tenemos esos 6 equipos andaluces Y hemos completado con 4 de fuera de Andalucía Nos hemos tirado por Extremadura, que por cercanía, pues estaba ahí Las Islas Canarias, realmente, si las ponemos por cercanía, se podría considerar también, ¿no? A ver, están fuera de la península, son unas islas Pero bueno, se puede decir que sí, ¿no? Por cercanía lo más cerca es Andalucía Y después tenemos las Baleares, tenemos al Mallorca Porque quedaba ahí un suelto Quedaba uno suelto y... a ver Quedaba uno suelto, tío Quedaba uno suelto y no sabía de dónde sacarlo Había pensado en el Albacete, que está en Castilla-La Mancha También cercano a Andalucía, evidentemente, a la frontera con Andalucía Pero el Castilla-La Mancha no sé El Albacete lo veo más en una liga madrileña, ¿no? Lo veo más en una liga madrileña que en esta Y es por eso que no he querido meterlo y he metido al Mallorca Aunque claro, el Mallorca más en una liga valenciana también, ¿no? Bueno, al final había que coger un equipo y he cogido al Mallorca Ya está, fin Vale, si esto lo repetimos otro año Pues seguramente cambiarán los equipos de Primera y Segunda Y ahí se podrá reestructurar de otra forma Y el Mallorca a lo mejor participa en una liga valenciana O en una liga catalana, que metamos equipos catalanes, valencianos y al Mallorca No lo sé, ya veremos De momento, la liga que tenemos es esa con estos equipos que he dicho Los vamos a ver aquí, por si alguien se ha perdido un poco Pero lo dicho, son 6 equipos andaluces Evidentemente Es un 60%, son 10 equipos Un 60% son equipos andaluces Y después tenemos a la Extremadura Tenemos a Tenerife y a Las Palmas, ¿vale? Como representante de las Islas Canarias Y tenemos al Mallorca como representante de las Islas Baleares Pero el bloque gordo son los andaluces Con Almería, Sevilla, Betis, Málaga, Granada y Cali ¿Vale? Yo he cogido al Granada Ya lo estáis viendo, de hecho A ver A ver, el Granada De los 10 equipos, son 4 de Primera Sevilla, Betis, Granada y Mallorca Vale, pero estos son equipos de Segunda División Iba a coger un equipo de Primera Eso era evidente Y dentro de los equipos de Primera Si hubiese cogido al Sevilla Lo había tenido fácil Porque Sevilla es el mejor equipo Y no he cogido al Betis Os voy a decir la verdad No he cogido al Betis Porque empezamos esa serie de modo carrera con el Betis en directo Que está abandonadísima esa serie Pero no he cogido al Betis por eso Y he dicho, mira Con el Betis Aunque sea esa serie que esté completamente abandonada Pero algo hemos hecho Pero con el Granada no hemos hecho nada nunca Y a ver, no iba a coger a Mallorca No iba a coger a Mallorca Porque si voy a llamar esto Liga Andaluza No voy a coger a Mallorca que no es Andaluz Entonces, pues El Granada No he tomado nunca una serie con el Granada Nunca hemos tenido nada, absolutamente nada con el Granada Y oye, pues el Granada Pues nada, pues Liga Andaluza con el Granada Vamos a tener una liga Pues como la liga más como catalana Jugamos en la liga irlandesa, ¿vale? Sabéis que aquí Bueno, el objetivo va a ser ganar la liga Como siempre El objetivo es ganar la liga El primero jugará Champions O previa de Champions O solo Champions, no sé Segundo y tercero Juegan Europa League Creo que el campeón de Copa también Juega Europa League O juega previa o lo que sea ¿Vale? Es como la liga vasco-catalana Pero con otros equipos De otras regiones de España Y sin más Sabéis que Bueno, pues aquí tenemos los condicionantes Que Lo mismo que tenemos en la liga vasco-catalana Limitación de mercado De que los jugadores de las principales ligas No quieren venir Bueno, ya no las principales Las principales Ni la Liga Nos Ni la Superliga Argentina Y no sé si hay alguno más Que tampoco quieran venir Tenemos ese condicionante ¿Y qué más condicionantes tenemos? Pues Tenemos condicionantes ya particulares Y el Granada Donde tenemos muchos jugadores cedidos Tenemos muy poco presupuesto Bastantes jugadores veteranos Así que vamos a ver Que conseguimos armar con el Granada Por nivel Diría yo Que somos el tercer equipo De la liga Por nivel diría que somos el tercer equipo En la liga vasco-catalana Éramos el segundo equipo Con la Real Sociedad Éramos claramente el segundo equipo Por nivel Con el Granada Considero que somos el tercer equipo Por detrás de Betis y Sevilla Entonces Tenemos ahí un plus de dificultad No es lo mismo Claro También os digo No es lo mismo Alcanzar con la Real Sociedad al Barça Solo es uno Pero es al Barça Que alcanzar con el Granada al Sevilla Que tendríamos también al Betis de por medio Pero Hablamos del Sevilla No del Barça Entonces claro Tenemos ahí esos puntos Partimos de un equipo peor Partimos con dos equipos por encima Pero no es tan difícil O no considero yo que sea tan difícil Alcanzar al Sevilla Como fue alcanzar al Barça Al Barça estamos hablando de nivel top mundial Entonces eso Eso hay que tenerlo en cuenta También hay que tenerlo en cuenta Que no tenemos el equipo Que teníamos en la Real Sociedad Tenemos peor equipo Si entramos en Granada Y sin más Yo creo que está todo así comentado Más o menos Y podemos ir empezando Espero que os guste la idea de la serie Si así podéis dejar un like Hombre Estamos en el primer episodio Llegar a 100 likes en este primer episodio Pues estaría muy bien ¿No? He personalizado para la ocasión A mi manager ¿Veis? Con el pelo verde Verde de Andalucía Con el traje verde también Verde de Andalucía Vamos de Andalucía Vamos de Andalucía A tope Y nada más que Comentar Ahora sí Podemos empezar Con la serie Vamos a ver la plantilla De Granada Primero de todo Que es esta de aquí Sabéis 4-3-3 contención Eso no se va a mover Y tenemos este equipo Con Rui Silva En portería Víctor Díaz Germán Vallejo En defensa Montoro Montoro Con Alonso Fede Vico En el medio Arriba Puerta Soldado Y Darwin Machís No hay ningún jugador Que llegue a 80 de media El mejor del equipo Es Rui Silva 78 Conocional 83 Rui Silva Muy bien Los suplentes Pues los suplentes Son estos Aroben Porte Díaz Tabárez Duarte Martínez Y Martínez En defensa AC Etequi Y Jangel Herrera En el medio Arriba Batillo Carlos Fernández Y Díaz Vale a ver ¿Cositas interesantes De los suplentes? Pues sí Sí porque Jangel Herrera Tiene 81 de potencial También Etequi Los dos interiores Jangel Herrera Que la verdad es que Me ha extrañado verlo Con tan poca media Pensaba que iba a tener más Me ha extrañado que solo Tuviese 72 Después Carlos Fernández También interesante 75 de media 82 de potencial El problema con estos jugadores Herrera está cedido Y Ángel Herrera Carlos Fernández Está cedido también Esas son cosas Que no me gustan Pero bueno Es que es lo que tenemos Del once titular Tenemos cedidos Que yo recuerdo ahora mismo A Jesús Vallejo Y a Conal Oms Que yo recuerdo Igual hay alguno más Pero que yo recuerdo Son los dos Eso es lo que tenemos Juego con Pone Granada Vale un equipo Limitado Un equipo limitado Aquí vamos a poder ver Los cedidos Vale todos estos Que tienen 11 meses de contrato Son jugadores cedidos Conal Oms A Bares Vallejo Díaz Y Ángel Herrera Martínez Fulquier Y Carlos Fernández Todos estos Cedidos en el equipo Al margen de estos jugadores Tenemos 34 en plantilla Solo uno cedido Que es Bernardo Que no No me interesa demasiado Y del resto Pues la mayoría Transferible No hay ninguno Con buen potencial Así que la mayoría Transferible Tirando Fulquier Que no puedo No puedo venderlo Porque está cedido en el equipo No me interesa especialmente Puedo jugar de lateral Quizá lo ponga de lateral Suplente Si veo que No sé Si veo que recibo Mira Voy a poner lateral Suplente transferible Porque Ni tiene buen potencial Ni nada Y si lo vendo Me quedo con Fulquier De lateral Suplente Y por lo menos Ah, que esto también Está cedido Pues entonces nada Están cedidos los dos En plantilla Así que poco podemos hacer Vamos a echar un ojo A los mensajes Bueno, presupuesto Presupuesto es el que es 8.700.000 Más o menos Ahora vemos los objetivos Porque me ha parecido Algo ahí Un poco raro Ha habido algo ahí Que me ha parecido Un poco raro Bueno, no sé si decir raro Vamos poco a poco Ficho al menos dos jugadores Con menos de 20 años Que tenga potencial más alto Que la valoración media De los jugadores Que juegan en su misma posición Esto lo vamos a intentar cumplir Voy a intentar reforzarme Con jugadores jóvenes Que tengan buen potencial Y todo eso Lo intentaremos hacer Después ficho a un jugador Con un potencial por encima De 75 en tu cantera Que aumente su valoración general Al menos 10 puntos La cantera también la vamos a abrir Porque ya veis que Al no tener una plantilla Súper competitiva Si vamos sacando canterano Lo vamos entrenando Y eso puede formar parte De la plantilla rápidamente Aumentar los abonados En un 10% De la capacidad del estadio En un plazo de 3 temporadas El incremento de salario De los jugadores Por debajo del 20% Acabar en puestos altos Es el objetivo en la liga Acabar en puestos altos Yo creo que por nivel Deberíamos acabar terceros Creo que deberíamos acabar terceros Todo lo que sea Acabar terceros O mejor Será Un éxito Y acabar cuartos Tampoco lo consideraría Un fracaso La verdad En la EA Sports Cup En la compañía de deportes Tenemos el objetivo De llegar a semifinales Como siempre Esto va a depender mucho De los rivales Igual que pasó con la Real Sociedad Nos tocó el Barça dos veces Antes de la final Nos echó el Barça dos veces No nos tocó el Barça En las eliminatorias Nos tocó la final Llegamos a la final Y ganamos la Copa Pues aquí va a pasar un poco Lo mismo con Sevilla Y quizás también con Betis Aunque bueno Si vamos a un partido único En casa Igual podemos superar al Betis No lo sé Y por último Tenemos el objetivo En Europa League De llegar a semifinales ¿Qué es esto? Pues no me preguntéis ¿Qué es esto? Porque no tengo ni idea Mira Es que Es que Es que A ver Os cuento Sabéis que al crear Un modo carrera Tienes la opción De desactivar Las competiciones europeas Vale Yo las desactive Pues el juego Se lo ha pasado Por los huevos Yo desactivé Las competiciones europeas Pero el juego Se lo ha pasado Por los huevos Pero es que No solo es eso Es que He dicho A ver Voy a probar A desactivarlo Y a iniciar Un modo carrera nuevo Sin más Con el Madrid He desactivado Las competiciones europeas He entrado De ese modo carrera nuevo Que he creado Solo para comprobar Si se quitaban Y no se quitan Os pregunto a vosotros ¿Se pueden quitar Las competiciones europeas De la primera temporada? Porque Yo las he quitado Para crear este modo carrera Después he creado Un modo carrera Aparte con el Madrid Para ver si se quitaban Y no se quitan Y no se quitan ¿Para qué Para qué ponéis la opción De quitar Las competiciones europeas De la primera temporada Si no se quitan Pues no lo sé No lo sé No lo sé Cosas de De ella Todos conocemos Cómo funciona Esta maravillosa empresa Bueno Pues ahora mismo La idea Es ver si vamos Vendiendo a algún jugador Y yo ya tengo algún jugador Aquí en el centro de traspaso He buscado laterales izquierdos Laterales derechos Y defensas centrales Que creo que es ahora mismo Lo que más tenemos que reforzar Estamos ojeando Todos estos jugadores ¿Vale? Y... A la espera Estoy a la espera ¿Vale? No tenemos prisa Por hacer fichajes Lo siento Pero no quiero morir de calor Tengo la ventana abierta Pasan vehículos Por delante de mi casa Lo siento Decía Que estamos a la espera No tengo prisa Por hacer fichajes Hasta que comience la temporada Y de momento Vamos a ir esperando Ver si vendemos A algún jugador Y... Poco más Sugerencias de capitanía Voy a sacrificarme un poco He cerrado Espero que no pasen Es que de todas formas Aunque pasen Estando cerrado Sigue sonando bastante Pero bueno Sonará menos Vale Me gustaría Darte la bienvenida Granada De parte de todo el equipo Muchas gracias Víctor No voy a negar Que estoy algo sorprendido Pero me alegro que hayas tomado pedida Sin tener que pedirlo yo Vale A soldado lo he puesto transferible La verdad Porque tiene 34 Se retira esta temporada Y si puedo sacar algo de dinero por él Pues voy a intentar sacar algo de dinero por él ¿Que sacamos? Bien Que no Pues pues nada Y he puesto todos estos jugadores Que los he puesto transferibles Así que nada Pues si lo vamos vendiendo Mejor para nosotros Soldado no creo que lo venda Lo he puesto transferible Pero Por cierto Lo de la capitanía Que al final Con la tontería esta Que ponga a Vallejo Vallejo Capitán Voy a hacer como que no he leído eso Tenemos un torneo De la temporada Con el San que tiene El Montpellier Y el Werder Bremen Creo Que no vamos a pasar De fase de grupos Granada Montpellier Empate 1 Con lesión de Darwin Machís Dime que por lo menos es leve Por favor Por favor Dime que por lo menos Esa lesión es leve Y no vamos a perder A Darwin Machís Tres meses Vale Siete días Tenemos informes Sobre el Cucho Hernández El Cucho Hernández Lo que pasa es que está cedido En el Mallorca Podría Podría haber sido una buena opción Para apuntar el ataque Pero Está Está que no Está que no Que no puede ser Germán Ahora mismo es el central Con más media de la plantilla Pero tiene 32 años Si me lo consigo vender ahora Mejor Mejor que mejor ¿Cuánto debería pedir? Cinco y medio de valor Me dice el juego Hasta 6.900 Voy a pedir 7 Venga Te pido 7 tío 7 millones por Germán Mejor central Mejor central De la plantilla En este momento Y vamos a ver Si podemos sacarlo O qué Y si lo sacamos A ver que podemos traer Para sustituirlo Machís se va a perder El partido Después hay algún jugador Cansado Porque no tiene Muy buena resistencia Soldado con 34 años Me parece normal Que no tenga resistencia Y vamos a preser Segundo partido Perdemos Contra el Werder Bremen Lo dicho No vamos a pasar de grupo Pero el último es el San Etienne No creo que gane el San Etienne Tengo que ganar el San Etienne Y que gane el Werder Bremen Porque si vamos a pelear Punto A No puedo ya alcanzarlo Pues... Pues eso Pues está muy bien todo Aquí estoy entrenando A los jugadores Con mejor potencial Al final es una tontería Entre Fernández Vallejo Herrera Que son jugadores Que están cedidos Pero es que mientras Estén cedidos Pueden ser importantes Y quién sabe La próxima temporada Podríamos intentar traerlos ¿No? Yangel Herrera Es propiedad del City Si no me equivoco Vallejo del Madrid Del Madrid Si se pueden fichar jugadores Ya lo vimos En la Liga Vasco de Palana Y Carlos Fernández Es propiedad del Sevilla Que está en esta misma liga Y ahí sí podríamos Si podríamos tirar Se quieren llevar también A Ángel Montoro En medio centro defensivo Titular en este momento Pero es que Las edades no me gustan Tío Las edades no me gustan Porque van a empezar A bajar de media Y a bajar de valor Y entonces voy a tener Menos dinero Para traer sustitutos Así que mejor Sacarlos ya Hacer un poco de regeneración En la plantilla Y todos contentos De momento Me están llegando informes Pero yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Por nada Víctor Díaz Capitán Lateral derecho titular 6'200 dice ahí 6'500 te voy a pedir Estoy pidiendo Cantidades exactas No quiero tonterías Me pagas eso O no te lo llevas Último partido Contra el Sangetien No sé si sacará Los suplentes Venga aquí tienen Los titulares Es el último partido Si es que si no ganamos Nos echan Ganarán el Sangetien Perdemos Vale El torneo de pretemporada No se muestra No se muestra nada Yo he sido el primero Que he dicho Que no íbamos a pasar No 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 demuestra nada Realmente No Hemos sumado Un punto de 9 En la fase de grupos Esta Para empezar La verdad Que está un poco mal Hemos ganado dinero No sé de dónde Pero yo lo agradezco Agradezco ese dinero Aquí yo había mandado Ya a los asociadores Vale A Portugal No sé si a Portugal Es buen sitio Argentina Holanda Este no está En ningún sitio Este de Portugal Este de Portugal Lo voy a traer Recupera Recupera Ojeador Este de Portugal Es que no tiene sentido Porque es que En Portugal no vienen Es que los de Portugal No vienen He dicho que iba a poner Un ojeador Claro Ese con ojeador Es una pasta Un ojeador Es una pasta Pero voy a poner Un ojeador 4 millones Me acabo de dejar En un ojeador Bueno 4 millones Y lo que me cuesta ahora Poner una red En España 120 Pues me acabo de dejar 4 millones 120 mil En esto En montar una red De ojeadores Y tener juveniles Buena inversión Mala No lo sé No lo sé No lo sé Por aquí De momento No hay información De momento No hay información De estos jugadores Por aquí A ver A ver A ver Vamos a entrar A la red global De traspaso Vamos a mirar En nuestra liga A ver que nos van Recomendando por aquí Tenemos a este portero Japonés No tengo ni idea De quién es Este portero Japonés Bono que está cedido Al Sevilla Ya ¿Y qué hago yo Con un jugador Que está cedido? Si me puede saber Vale Por aquí A ver Edgar acaba con un trato ¿Qué potencia tiene Edgar? No tiene que tener muy buen potencial O sí No lo sé Oye Igual Edgar tiene buen potencial Salva a Sevilla Se retira Y si se retira ¿Para qué me lo pones aquí? Y Vanega Vanega acaba con trato Vanega para que venga La próxima temporada libre Ojo 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 a eso El cucho ¿Veis que está cedido por el Watford? Está cedido por el Watford Aquí en Mallorca Pero de momento De momento Vamos a Avanzar Yo tengo ahí a mis jugadores Ya en el centro de traspasos Vamos a ver Si vendemos alguno Y a partir de ahí Vamos Fichando Espeta por Kini No sé quién es Kini Vale Saúl Salcedo Y Winsdal No sé A ver Los jugadores realmente los conozco Los puedo buscar en Show FIFA Y ya está Pero vamos a tener los ojeados Aquí dentro del juego Kini Págame dos y medio Los jugadores Es lo que digo Estamos en la primera temporada Así que los valores Que encuentro en Show FIFA Son los que tienen ahora mismo Estos jugadores No hay más No puede haber variación Porque acabamos de empezar En modo carrero Entonces yo puedo conocer El valor de estos jugadores La media que tienen Y puedo conocerlo todo En este momento Pero lo vamos a ir ojeando De todas formas Ángel Montró Ocho millones Vale Ocho millones Aceptamos Kini dos y medio Aceptamos también Y los otros Se lo están pensando Pues no hay mucho que pensar O pagáis eso O no pagáis Es tan simple como eso Porque no he dado opción A negociar Seguimos entrenando A los jugadores Del equipo Y no sé Vamos con el objetivo De armar un once De al menos 80 y media Que menos Que menos que eso Introducción de quien Quien no paga El al-gilal No paga por Germán Es una pena Pero si no quieres pagar No pagues Es una pena Pero Tú sabrás Yo no te lo voy a vender Por menos Kini vendido Dos y medio Vale Bien Delicione de quien Que ha pasado ahora Víctor Díaz Vale Pues nada Pero Víctor Díaz Tampoco sale Oye Yo no tengo ningún problema Yo voy a pediros Esas cifras ¿Os gustan? Bien ¿No os gustan? Pues nada Yo no tengo Necesidad De vender a estos jugadores Si me gustaría venderlos Pero No estoy Aquí con una Extrema necesidad De vender a estos jugadores Ni menos Alex Martínez Pero cuando entra Alex Martínez Es el lateral izquierdo suplente Claro Es el lateral izquierdo suplente Pero si, si, si Está bien Está bien vendido Está bien vendido Porque Me traigo Me puedo traer Otra lateral joven Que tenga buen potencial Y Ya este por lo que sacamos De la plantilla Que no me sirve ¿Qué presupuesto tenemos? 7 millones 59 Todavía no hemos vendido A Ángel Montorro Creo que es el que Teníamos ya aceptado Vale Ahora si tenemos vendido A Ángel Montorro Y si quiere llevar A Víctor Díaz Vale Víctor Díaz Quiero que antes He pedido 6 No sé si antes He pedido 6 Ahora voy a pedir 6 Vale Se ha ido Ángel Montorro Lo que deja un hueco libre En el medio centro Defensivo del equipo ¿Quién puede ocuparlo? Lo puede ocupar A Cez Creo que es Ramón A Cez Si lo ocupa este jugador Necesitaríamos un centrocampista Un suplente Una opción es A Cez Otra es Ángel Herrera Otra es Etequi Son las 3 opciones De los suplentes Que tenemos ahora mismo Podríamos ir al mercado Y buscar un centrocampista ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo No tengo centrocampistas buscados Pero Se pueden buscar Sí Se pueden buscar Después De una larga búsqueda He podido encontrar 3 jugadores 3 centrocampistas Que quieran venir Es que de verdad Tío Es que Habré mirado 15 jugadores Pero es que No quiere venir ninguno Tío Es el problema Ya lo sabemos Las limitaciones Que tenemos aquí Tenemos esas 3 opciones Maicon Centrocampista El brasileño Del Shakhtar David Turnbull Centrocampista escocés Del Motherwell Y Bastien Toma De la pista suizo Del Sion Vale De momento tenemos Estos 3 jugadores aquí Vamos a esperar Los roceamos Vemos que media tienen Y todo eso Y ya decidiremos Porque ahora mismo No Cuanto queda para empezar Empieza el 12 de agosto La liga Vale Antes de que empiece la liga Si tendríamos que tener ya Fichado al jugador que sea De todas formas Puede que ese jugador que venga No sea mejor que a Ced Y puede que ese jugador que venga Sea suplente No es un problema No es un problema Simplemente pues Sería suplente Hasta que lo entrenemos Y sea mejor que Que a Ced Y listo Y ya haríamos el relevo Alex Martínez 4 millones Puede que salga del equipo Me parece una buena salida Bien Sigamos entrenando De momento aquí A estos jugadores Aunque sepamos Que los vamos a perder Pero de momento Toca seguir entrenándolos Y tenemos que buscar Delantero para la próxima temporada Es porque soldado Se retira Y Carlos Fernández Vuelve a Sevilla Oye Igual Carlos Fernández Es el delantero Que buscábamos para la próxima temporada Juega en la liga En nuestra liga Por lo que no habría problema De que no quiera venir Y Oye Si nos da un buen rendimiento En esta temporada ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no ir a por él? Y que vuelva al equipo Víctor Díaz 6 millones Acuerdo Bien Bien Habría que buscar un lateral Bueno No habría que buscar un lateral Tenemos ya laterales En el centro de traspasos Vamos a avanzar un poco más Hoy el episodio Volaremos un poco más largo Por eso de que es el primero Es el estreno de la serie Y todo eso No se ha llegado a un acuerdo Con Germán Para irse al Galatasaray Bueno Muchos informes por aquí Martínez Vendido Vale Joder Había hecho esto De irme a un lado y a otro Para ver si me ponía Arriba Pero no han colado Aarón Cesión al Rangers No Es el segundo portero No es muy bueno Pero es el segundo portero Tendría que tener a uno ¿No? Por lo menos Avanzamos Tenemos un entrenamiento aquí Y el que se ha ido es Alex Martínez Por lo que ahora Habría que ir a buscar Un lateral izquierdo también Germán 5700 ¿Cuánto estaba pidiendo yo? Es que no sé cuánto estaba pidiendo 7 Está pidiendo 7 Tío Ofrece 5700 Págame 7 ¿No? Creo que estoy pidiendo 7 No me parece una locura 7 millones La verdad No sé Hacemos otro entrenamiento Por lo que oficialmente necesitamos Un lateral izquierdo Un lateral derecho Y un centrocampista Claro Porque Fulquier puede jugar De lateral derecho Pero no Habría que traer uno igualmente Porque Es que Tavares este Está cedido también en plantilla No lo puedo vender Pero es que no es bueno Es que no es bueno Así que habría que sacarlo Del equipo Y después en cuanto al lateral izquierdo Suplente A ver Es que tenemos a Koibashi Tenemos a Kini Kini creo que lo ha vendido ya Pero Koibashi sigue en plantilla Que de hecho es el que ha puesto el juego Y no tendríamos esa necesidad De cubrir el puesto lateral izquierdo Pero Lo suyo sería traer un lateral joven Con buen potencial Sería lo suyo Pero es verdad que no es necesario del todo Es verdad que no es necesario del todo Ya veremos Ya veremos Seguramente para el lateral izquierdo Esperemos a vender a Koibashi Porque si no vende a Koibashi Igual me guardo ese dinero Para reforzar otra posición El puesto de delantero Por ejemplo No sé No sé Eso hay que ir Hay que ir viéndolo la verdad De momento creo que este episodio Lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver el centro de traspasos A ver si tenemos ya Más o menos Sí, ya más o menos Veis que vamos teniendo Los laterales Los tenemos ya todos ofeados Y eso está bastante bien De hecho hay uno que acababa con un trato No sé si Lateral derecho o lateral izquierdo Diría que es lateral izquierdo Diría que es Agu Diría que es Félix Agu Que acaba con trato Eso supone Ficharlo Por debajo de su valor Y eso Podría ser un fichazo Muy interesante El de Félix Agu Tiene 68 de media Potencial Todos tienen mínimo Potencial 81 ¿Vale? Todos tienen como mínimo 81 Porque es el requisito Que he puesto Para buscar jugadores Entonces no se puede haber Laterales aquí De 83 84 de potencial De 82 No sé qué potencial exacto Tienen los jugadores Ni me voy a poner a mirarlo Uno a uno La verdad Ya lo diré Cuando elija El que voy a fichar Pero seguramente Pues vayamos tirando Por las opciones Más baratas Para el lateral izquierdo Si Agu Si Agu Acaba con trato Oye pues iremos a por él Y ahí hay que ahorramos Algo de dinero Y al final 68 Este tiene 72 Pero entrenándolo un poco Va a subir Rápido Aunque hay que decir Que el Everato Cacache 4,5 Si me sale por 5 millones Viene y es titular Pero bueno Es que a Agu Tampoco le pasaría mucho Llegar a ser titular Después por el lateral derecho Pues también habría que Por el lateral derecho Si hay que buscar uno Sí o sí Por el lateral izquierdo Lo dejaremos un poco En el aire Bueno Seguiremos viendo todo esto En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Es el episodio de iniciación Os presento la serie Vemos un poco la plantilla de Granada Tenemos limitaciones ¿Qué presupuesto nos queda al final? Oye pues no 20 milloncitos Bueno 20 milloncitos Algo podremos hacer Podremos tener jóvenes promesas Y más o menos Podremos ir Preparándonos Para asaltar La liga Para asaltar la liga Tenemos que asaltar Al Betis Y después al Sevilla Poco a poco Habrá que ir progresando Entiendo que será Una serie de tres temporadas Al igual que la liga vasco catalana Aunque bueno Va a depender de Cómo vayamos progresando Con el Granada realmente Y poco más Es que comentar Yo espero que os haya gustado Mucho la serie Como he dicho Estaría muy bien Llegar a 100 likes En este primer episodio Si lo conseguimos Pues bien Pues lo celebraremos Todos juntos Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós